La Banda Orquesta San Jerónimo La Banda Orquesta San Jerónimo En esta canoa racha que tú me mandaste a aterrar Ya vienes rompiendo el agua solo por venir a ver En esta canoa racha que tú me mandaste a aterrar Ya vienes rompiendo el agua solo por venir a ver Adiós canoa, me voy pa' meter Rayando la aurora, me voy pa' meter Pasón de la luna, me voy pa' meter Roqueando la bruma, me voy pa' meter Y esos panes pa' que son Pa' comernos con café Y esos panes pa' que son Pa' comernos con café Ay, adiós canoa, me voy pa' meter Rayando la aurora, me voy pa' meter Y esos panes pa' que son Pa' comernos con café Y esos panes pa' que son Pa' comernos con café Ay, adiós canoa, me voy pa' meter Ay, rayando la aurora, me voy pa' meter Manoita, adiós, me voy pa' meter Manoita, adiós, me voy pa' meter Figue bailando con San Jerónimo ¡Cumbia! En la playa blanca de arena caliente En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente La noche en su traje negro Estrella viene a millares Y con rayitos de luna Van naciendo sus cantares El pescador de mi tierra 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 Sabroso Y con rayitos de luna caliente El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra Van a decirle a tu mamá Que borde el agua caliente Que voy a matar una guagua Que voy a sancocho caliente Porque la guagua se va Porque la guagua se va Mi taita con su escopeta Conmigo pa' monte adentro Soñando matar una guagua Que daba risa del viento Soñando matar una guagua Que daba risa del viento Porque la guagua se va Así que la guagua papá Porque la guagua se va Confiando Miguel Ángel Con Pato Guerra Junior Y su banda orquesta San, San, San Jeronimo Mi taita con su escopeta Conmigo pa' monte adentro Mi taita con su escopeta Conmigo pa' monte adentro Soñando matar una guagua Que daba risa del viento Soñando matar una guagua Que daba risa del viento Mijo Tírate al agua Mijo Se va la guagua Tírate al agua Mijo Se va la guagua Se va la guagua papá Porque la guagua se va Siga la guagua papá Porque la guagua se va Y esa guagua se mata a las quince